Saludos, soy el Dr. Alexander Guerrero, neurocirujano con especialidad en cirugía de columna. En el tema de este día hablaremos acerca de cáncer en columna vertebral. Al hablar de cáncer en columna vertebral, hablamos de diversas patologías las cuales generan células cancerosas que invaden o se originan a nivel de cualquier estructura en la columna vertebral, incluyendo tejido nervioso, médulas, raíces nerviosas, las membranas que le rodean o el hueso de la columna en sí. Como tal, una parte de cáncer puede originarse directamente en la columna, aunque hasta 97% de los casos son en realidad extensiones o invasión por parte de otros cánceres que ya existen en la persona. A la cabeza y los más frecuentes son cánceres de pulmón, de estómago, de tiroides, riñón, así como cualquier otro cáncer que pueda diseminarse por vía hematógena. En todos estos casos los síntomas más frecuentes son a la cabeza el dolor, el cual se puede originar en cualquier parte de la columna, siendo un dolor que no cede al reposo. Segunda parte, el síntoma más frecuente es la pérdida de fuerza o pérdida de sensibilidad en el área que está bajo compresión por el tumor. En todos estos casos necesitamos estudios para corroborar la presencia y así como en algunos casos necesitamos también procedimientos quirúrgicos como toma de biopsia para hacer el diagnóstico. Los tratamientos pueden incluir cirugía para la resección del tumor y en algunos casos la utilización de radiación, quimioterapia y otros medios para controlar la lesión. Como recomendación definitiva para el manejo de lo que son los cánceres de columna vertebral, el punto más importante es la prevención de todos los otros tipos de cánceres que pueden a su vez diseminarse a la columna vertebral. Quedo a sus órdenes, soy el doctor Alexander Guerrero, neurocirujano para Salud TV.